Atendiendo a la situación de emergencia sanitaria que vivimos en Euskadi y en el mundo entero, los alcaldes de las tres capitales hemos decidido no celebrar las fiestas como hasta ahora hemos conocido y por lo tanto en Vitoria-Gasteiz no celebraremos las fiestas de la Virgen Blanca como todas y todos los vitorianos conocemos. Las fiestas suponen la concentración de miles y miles de ciudadanos en nuestras calles y plazas, la masificación de nuestros eventos, las cuadrillas de blusas y nescas que tanta alegría dan también suponen la concentración de cientos y miles de personas a las que ahora hay que proteger. Ahora toca protegernos a las y los vitorianos y también a todas las personas que nos visitan durante este tiempo. Honraremos a Celedón y a nuestras fiestas de la Virgen Blanca con actos de pequeño formato, siempre garantizando nuestra salud. Y en 2021 volverán las fiestas y la alegría bajará más que nunca del cielo. Y como dice Celedón, ¡Gora Andramar y Zuriaren Hayak et agora Gasteiz! ¡Gora Andramar y Zuriaren Hayak et agora Gasteiz!